El candidato por la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, se comprometió a brindar espacios deportivos de calidad y ofreció crear un fideicomiso para el bienestar animal. Durante una reunión con agrupaciones deportivas de diversas disciplinas, el candidato de la coalición PRI-PRD aseguró que de llegar al gobierno estatal otorgará becas y cursos de capacitación para entrenadores deportivos, así como infraestructura de calidad, entre otros beneficios. Se ha perdido el rumbo, he estado analizando, tenemos los objetivos muy claros y sabemos cómo hacerlo, aseguró el candidato.